El barrio La Toma en la localidad portuaria Barranqueras se encuentra en estado de shock y no deja de salir de su asombro producto de lo que ha ocurrido en la noche de ayer lunes aquí en la casa que se encuentra en nuestras espaldas. Aquí en nuestras espaldas vivía Belén, una chica de 24 años que lamentablemente ha sufrido el ataque de su pareja, su pareja de 28 años. Este la roció justamente con nafta y la prendió fuego a esta joven de 24 años que afortunadamente pudo escapar de esta situación y está internada en estos momentos de carácter grave en el hospital Perrando, la ciudad de Resistencia. Este joven de 28 años estuvo prófugo de la justicia y de la policía de la provincia del Chaco durante algunas horas y fue encontrado en la madrugada de este día martes aquí en una vivienda precaria cercana justamente a este barrio de La Toma. Noticiero 9 pudo averiguar con familiares directos de Belén de que lamentablemente ella sufría violencia de género hace ya bastante tiempo, hace 10 años que convivían y que estaban juntos. Belén desde los 14 años estaba justamente con su agresor. Tienen dos hijas en común. Lamentablemente las dos hijas estuvieron en presencia de todo lo que ocurrió anoche cuando este joven de 28 años rociaba con nafta a su propia pareja y después la prendía a fuego. En este sentido además era conocido aquí en el barrio y también por sus propios familiares y vecinos de que Belén sufría violencia de género. Pero aseguraban de que nadie podía meterse, nadie podía comprometerse. No había denuncias con respecto a este tema de violencia porque aparentemente era, como se dice en el barrio, gente pesada. Que el famoso no te metas porque algo puede llegar a pasar. Así lo describen los vecinos aquí en el barrio La Toma de la ciudad de Barranqueras con respecto a esta situación. Belén sufría violencia hace mucho tiempo ya, pero nadie podía denunciar, ni siquiera sus propios vecinos ni sus propios familiares. En el día de hoy por la madrugada, reiteramos, este hombre fue detenido, está alojado en la comisaría primera de la localidad de Barranqueras. Noticiero 9 pudo dialogar con la directora del Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, María Laura Lescano, en donde en estos momentos está internada Belén de 24 años. Escuchamos el parte médico de la doctora María Laura Lescano. En hora de la madrugada ingresó, actualmente está en respirador, es un grado de quemadura grave porque tiene compromiso de vía aérea, así que está asistida a nivel respiratorio, tiene también compromiso del tórax y de ambos miembros superiores. Al tener compromiso de la vía aérea, es un gran quemado, así que están los cirujanos plásticos y que atienden justamente a estas patologías, atendiendo a la paciente, lo mismo que la terapista, la están asistiendo y, bueno, está siendo sedada y está estabilizada, digamos, a nivel hemodinámicamente. ¿Qué porcentaje de doctora de su cuerpo tiene quemado esta joven? Un 40%, un 40%, que es lo que me informó el cirujano plástico, se está haciendo el tratamiento en una primera etapa, digamos, que se da a la paciente y luego seguramente van a ir despertándola, porque como tiene compromiso de vía aérea, muchas veces se espera más de 24 horas para empezar a ver la evolución de la misma. Es muy importante cuando tiene compromiso de la vía aérea, tiene riesgo, obviamente, la paciente, así que se va a ir evaluando. Se hacen controles de laboratorio, se hacen imágenes de control, así que en las primeras 24 horas son críticas para el gran quemado. Doctora, su agresor también fue atendido, ¿no?, aquí en el hospital. Sí, sí, sí. Igual tiene turno para mañana en consultorio de plástica. Las quemaduras son menores, solamente compromete ambas manos, así que me informó el cirujano plástico que por mañana, a la mañana le van a atender en consultorio. En primer lugar van a estar acá, van a estar en la terapia del shock room de la guardia y luego vamos a pasar a la terapia intensiva para que continúe su tratamiento y luego con el servicio de cirugía plástica.